Este lunes Gary Medel y Marcelino Núñez se robaron las miradas al protagonizar una rueda de prensa desde España, país en el cual La Roja prepara sus duelos amistosos contra Marruecos y Qatar por la fecha FIFA de septiembre. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Es un privilegio estar con la generación dorada que le ha dado todo a nuestro país futbolísticamente. Mi sueño es conseguir cosas grandes como ellos. Verlos me ayuda a crecer. Estoy muy contento de ser partícipe de la selección, también de las exigencias que nos pide el entrenador. Entrenamos y fue muy intenso. Aseguró Marcelino Núñez. Por su parte, el pitbull fue directo sobre sus sensaciones sobre la ausencia de Bravo. Eso va obviamente en decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté pero aquí no entramos en nada de eso nosotros. Eso tienes que preguntárselo al cuerpo técnico de por qué no está en el listado. A los arqueros que están hay que tratar de apoyarlos obviamente para que sigan creciendo acá, indicó Gary Medel.